Buenas noches, América. Buenas noches, Chile. Hola, ¿qué haces bien? Hola, bro, muy bien. ¿Cómo te sentís en esta nueva etapa que vas a entrar a resistir? Yo, muy bien. Tranquila, estoy tranquila. Perfecto. Contame, ¿cómo ves la expectativa? Eh, nada, espero que esté bueno, que sean amables conmigo, nada más. Perfecto, vos tranquila que van a ser amables, si no los c***s a palos. Perfecto. Y escuchá, ¿conocés a Fritanga? Sí, conozco, sé cuál es. Bueno, ese va a ser nuestro amigo. Dale, nos juntamos con ese. Perfecto. Bueno, dale. Buenísimo. Tengo que contarte algo, tenés un pelo acá en la nariz que se te está saliendo. No lo agarré. Bueno, obviamente vuelvo por una razón nada más, para joder a los parats, ¿entienden? No hay otra explicación y bueno, nada más que ahora vengo con la CIS, así que mucho mejor, ¿entendés? Somos un gran equipo. Un gran equipo. Tenemos que ganar. No ganar, pero bueno, si vos querés, gana vos y yo te miro por la TV. Bueno, dale. Bueno, esto de entrar con la CIS, la verdad, es una experiencia nueva, nunca la viví, nunca entramos a ningún show juntos, salvo el nuestro, Canija Libre, que bueno, ahí obvio trabajamos juntos, todo, entonces va a ser mucho diferente. Pero estoy con la CIS, entonces eso va a cambiar mucho de las cosas. Por la alimentación no voy a tener problemas, porque no soy de comer tampoco mucho, ni me interesa mucho, eso sí, el higiene me voy a morir, creo. Mi récord, 17 días sin bañarme. No los voy a abrazar, está claro que ni me voy a acercar, los voy a saludar así, de lejos, hola chicos, hola. Los voy a ver nuevamente, sí, sí, los voy a dar un abrazo grande, Fritanga Mario sobre todo. Bueno, te doy un consejo de que no le des bola a los barats y bueno, gástate toda la guita. Ok. Gracias. 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 Gracias.